Muy bien, hemos visto nosotros la derivada de una función exponencial, pero cuando la base es el número n, per, épsilon, bueno, en este caso, la derivada de dicha función exponencial era la misma, ¿te acuerdas, no? O sea, si yo derivo el e a la x, el resultado seguirá siendo e a la x. Pero ahora, ¿qué ocurriría, por ejemplo, en el simple caso, en el simple hecho de que ya no se trate de una función exponencial de la cual estamos hablando, sino que ahora en este caso hablaremos de una función exponencial donde la base ya es diferente a la eps. Bueno, sin más que decirte, imagínate que tú tengas una función f de x igual a a elevado a la x, por ejemplo, donde a es cualquier número entero, ¿no? Positivo. De todas maneras, cuando nosotros planteamos eso, vamos a decir algo, ¿no? Algo bien bonito. De que la derivada de la función f de x, la derivada de esta función f de x, profe, ¿a qué es igual? Bueno, es igual a la misma función a la x, y eso multiplicado por el logaritmo neperiano de a. Así de simple, para que te sorprendas. Esto de acá viene a ser la derivada de una función exponencial, claramente así. Muy bien. O sea, a la x multiplicado por el logaritmo neperiano de a. Pero todo eso tú irás no probar, ¿sabes? ¿Pero cómo es eso? ¿No lo entiendes? Bueno, no te preocupes, ahorita va a ser completo. Pero tenemos que demostrar, obviamente, tenemos que demostrar que si la función f de x es igual a a la x, la derivada de esa función es a la x por el logaritmo neperiano de a. Eso es lo que nos creemos. Entonces, definitivamente diremos nosotros, mira, vamos a decir lo siguiente. Se supone que la función tiene esta forma, ¿no? Y yo quiero calcular la derivada. Entonces digo, la derivada de la función f de x será igual al límite, ¿no? Por definición, derivada cuando h tiende a cero, ¿de quién, profe? De a elevado a la x más h, menos a elevado a la x. Y todo eso dividido. ¿Entre cuánto, profe? Todo eso dividido entre h. No, bien, eso por regla se sabe, ¿no? Profe, pero esto de acá no es lo mismo decir el límite cuando h tiende a cero. Entonces, factorizamos el valor de a a la x, sería a a la x por a a la h, menos uno, sobre h. ¿Claro, no? Claro, 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 ¿por qué no? Por supuesto, eso se cumple, eso se da. Por supuesto. He factorizado a a la x de aquí y de acá. De acá me quedó a la h, menos, y acá me quedó a uno. Saco el a a la x y digo f de x va a ser igual a a a la x, porque el x no tiene nada que ver con este valor h, obviamente, del límite de a a la h menos uno, sobre h, cuando h tiende a cero. Ya, vamos a hacer un cambio de valor. Que el a elevado a la h menos uno, sea igual, imagínate, profe, ¿a cuánto podría igualarlo? Vamos a igualarlo a un z. Entonces digo a a la h es igual a quién, profe? Es igual a z más uno. Aplico el logaritmo neperiano de uno en función del otro y digo entonces, profe, aplicando el logaritmo neperiano sería el logaritmo neperiano de a elevado a la h es igual al logaritmo neperiano de z más uno. Ya está, profe, pero este h puede pasar a multiplicar, por supuesto, sería h por el logaritmo neperiano de a igual al logaritmo neperiano de z más uno. Acá estamos haciendo lo que se llamaría la regla de sombrerito, por si acaso, ¿ya? Entonces esto pasa a dividir y sería que h es igual al logaritmo neperiano de z más uno sobre el logaritmo neperiano de a. Así es, tal y como lo estás observando ahí. Bueno, un poquito bonito e interesante. Y bueno, también podemos plantear nosotros lo siguiente. ¿Qué cosa vamos a hacer? Podemos plantear nosotros que si h tiende a cero, si h tiende a cero, sería a a la cero, uno, menos uno, cero. Z también tiende a cero. Un respectivo cambio variable. Allá, profe, entonces, reemplazando, esto sería a a la x por, a a la x por el límite cuando z tiende a cero, porque vamos a cambiar h por z, a a la h menos uno es z, a a la x, esto es z, sobre h, pero h viene a ser esta expresión. O sea, el logaritmo neperiano de z más uno sobre el logaritmo neperiano de a. Haciendo el sabuchito, el a va para arriba y te quedaría que la derivada de la función f de f iba a ser igual al límite cuando z tiende a cero. Aquí en profe, el logaritmo neperiano de a arriba y abajo lo recién está acá en el lugar de a. O sea, sería uno sobre z el logaritmo neperiano de z más uno. Por la regla de sobrillito, como les había explicado ya, acá también, este uno sobre z que estaba acá y es correcto que puede estar ahí, porque por el zangochito lo puedes regresar o si quieres puedes pasar a dividir. O sea, el numerador divide siempre al denominador, es el divisor siempre del denominador, por eso que también se puede ubicar en esta parte. Ya, a ver, entonces profesor, ¿está ahí? Perfecto, perfecto. Pero esto acá puede ser el exponente, claro que sí, entonces haremos la función f de x que es igual al límite cuando z tiende a cero de quien profe, pero lo haremos en el periodo de a. Ah, no, pero por acá me faltó el a de aquí, ¿ya? Sí, sí, está aquí, está muy chico. Claro, ahí está, mira, voy a ir a la eriza. Por acá también, ¿ya? Vamos a darle una borradita y acá sería la derivada de la función f de x igual a elevado a la equis por, y ahora sí, lo que está ahí, ¿no? El logaritmo de periodo de a sobre, pues esto pasa, y sería el logaritmo de periodo de z más uno elevado a la uno sobre z. Pero por definición se sabe, se sabe que el límite cuando z tiende a cero, ¿de quién, profe? De uno más z elevado a la uno entre z, eso es igual a empsi, a el número de Meper. ¿Te das cuenta? Eso, ¿no? Ah, ya, profe, mira, y acá está lo mismo, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Ah, o sea, quiere decir que el límite de esta expresión vale e, pues, ¿no? O sea, en otras palabras, esto sería a la equis por el logaritmo neperiano de a sobre el logaritmo neperiano pero de e, esto es e. Pero hace rato dijimos, ¿no? Cuando el logaritmo de la base, porque acá la base es épsilon, es igual al número, esto vale uno. O sea, que sería esto dividido entre uno, es lo mismo. Entonces, tenemos la derivada de la función exponencial, sería a la equis multiplicado por el logaritmo neperiano de la misma base. Claro que sí. Y hemos demostrado lo que es acá. Por ello, podemos decir que esto de acá, ¿sabe qué cosa es, caballero? Es lo que queríamos demostrar. Claro que sí. Recontra fácil y sencilla como todas. Bueno, veamos el desarrollo del siguiente ejercicio a continuación en el cual nos dice hay otra derivada de la función f de x que es igual a x al cuadrado por 5 elevado a x al cubo más x al cuadrado. Bueno, entonces vamos a emplear nuestros criterios de derivada como para poder hallar eso a ver lo que me está entendiendo. Esta resulta es sencillísimo. Déjame decirte. Bueno, lo primero que nada lo que vamos a hacer acá es derivarlo pero como el producto de dos funciones. O sea, f de x es igual a quién, profe? Es igual a x al cuadrado por 5 elevado a la x al cubo más x al cuadrado. Entonces, a lo que yo me refería era de que esta era una función y esta otra era una función también. Muy bien. Entonces, simplemente la derivada de la función f de x correspondía ser a la derivada de esta primera que era 2x ¿Está bien? 2x por bueno, la segunda sin derivar de 5 elevado a la x al cubo más x al cuadrado. Así es, La derivada del primero por el segundo más ahora este primero sin derivar el piso al cuadrado por la derivada de lo que está acá. pero la derivada de lo que está acá corresponde a hacer la derivada de esto de acá ¿no? O sea, la misma exponencial pero multiplicada por el logaritmo de lo que están diciendo. A ver, o sea, que esto sería así. Pero también es una composición porque arriba también tiene un valor que es diferente de x. O sea, tendrías que derivar lo que está arriba ¿no? A la hora de derivar eso arriba. Claro, ¿cómo sería entonces el cuadrado? Primero derivamos lo de arriba. Sería derivada de 3x al cuadrado más el siguiente cuadrado sería 2x y esto de acá por la derivada de eso que es lo mismo que es lo mismo perdón que es 5 elevado a x al cubo más x al cuadrado y esto multiplicado por el logaritmo del periodo de 5. Así termina eso. Bueno, entonces ¿cómo sería profesor? Habría dirá usted despacito ¿cómo sería? Cuando primero factorizamos estas dos cantidades me parece que sí me parece muy bien entonces a la hora que lo factoricemos miremos la elevada de f de x que es igual a lo que tú estás observando sería 5 elevado a la x al cubo más x al cuadrado ¿está bien? ¿está bien? de acuerdo de cómo ir? Claro que sí y sería entonces multiplicado por lo que te sobra acá que es 2x más acá te sobró este este producto ¿no? que es 3x a la cuarta por el logaritmo del periodo de 5 más 2x al cubo por el logaritmo del periodo de 5 creo que ahí no más terminaría claro profe lo ordenan bueno si desean lo dejas ahí no hay ningún problema pero la cosa es que esta sería la derivada de lo que tú estabas observando acá claro que sí así es como tenemos en pleno entonces tus conocimientos básicos acerca de lo que viene a ser la derivada de una función por si acaso y así tendrías que hacer todos los trabajos que a ti te pidiera para poder conseguir obviamente muchas derivadas pero en función a bases de funciones exponenciales claro que sí así de fácil y sencillo muy bien a ver veamos el siguiente ejercicio a continuación en el cual nos dice hay otra derivada de la función f de x que es igual a x a la cuarta por 6 elevado a x al cuadrado más 1 con respecto a 1 sobre x al cuadrado eso es lo que nos están pidiendo a tener este problema ¿no? o sea vamos a derivar nosotros en función obviamente a lo que me están adivinando acá en este caso muy bien entonces ¿cómo haríamos para derivar esa función que me están pidiendo en función a lo que estamos observando? bueno algo se me sigue de fácil lo que me están pidiendo es derivar la función f con respecto a esto de acá en el cual yo voy a decir ¿sabes qué? que el 1 sería igual a 1 sobre x al cuadrado entonces con respecto a 1 y esto va a ser igual a la derivada de la función con respecto a x multiplicado con la derivada de x con respecto a 1 ¿vale? te das cuenta aplicando la regla de la cadena en este caso bueno bonito e interesante puede ser bueno profe entonces comenzamos primero la derivada de la función con respecto a x o sea sería cuestión de derivar esta la sociedad ¿qué sería? ¿cómo se deriva todo esto profe? hagan fácil derivada del primero que es 4x al cubo por el segundo que es 6 6x al cuadrado más 1 bueno más ya que es un producto sería el primero x a la cuarta multiplicado por la derivada de este de acá pero la derivada de este de acá cumple una función exponencial que sería lo mismo multiplicado por el logaritmo neperiano pero también es una composición porque arriba va una función de x o sea sería primero entonces la derivada de esta función que sería ¿cuánto profe? bueno la derivada de x al cuadrado es 2x la derivada de 1 es 0 bueno se acabó por 6 a la 6 no sé por qué pongo 6 a la x al cuadrado más 1 por el logaritmo neperiano de 6 claro así sería entonces eso bueno entonces definitivamente veremos que la derivada de la función en base a x será igual a ¿quién profe? ¿no ve? bueno factorizamos el 6 a la x al cuadrado más 1 6 a la x al cuadrado más 1 y esto se multiplicará ¿por qué profe? por 4x cubo 4x cubo ¿qué más profe? allá más x a la cuadrada sería 2 veces x a la quinta más logaritmo por logaritmo neperiano de 6 ¿está bien? logaritmo neperiano de 6 nada más fácil se ve ¿no? ¿está bien? ¿está bien? claro 2x quinta por logaritmo neperiano de 6 profe listo se factorizó al comienzo ya ahora faltaría la derivada de x en función de 1 ¿cómo se me lo conoce? a ver a ver vamos a ir a esa derivada de x en función de 1 se supone que si tú tienes esto acá si tú presentas esto lo que estás observando ahí entonces vas a tener que despejar es decir vas a multiplicar y vas a dividir x al cuadrado es igual a 1 entre 1 vamos a pasar como raíz sería x es igual a 1 sobre u a la 1 medio aunque es lo mismo decir u a la menos u medio vamos a ver claro puede ser como no por supuesto por supuesto ya profe entonces x es igual a u a la menos 1 medio la derivada de x en función de u sería simplemente u menos 1 medio ¿está bien? y eso multiplicado por u elevado a la menos 1 medio menos 1 que lo mismo va a ser menos 1 medio por u elevado a la menos 3 medios ya pero dale personalidad que este u es 1 sobre x al cuadrado o sea sería la derivada de x en función de u es igual aquí en profe a menos 1 medio de aquí de 1 sobre x al cuadrado ¿está bien? estamos de acuerdo con ello y eso elevado a la menos 3 medios bueno con el signo negativo se invierte la cantidad se invierte la cantidad y luego lo dejas ahí o sea sería cuánto profe a la hora de 2 de 2 elevado simplemente simplemente serían este x elevado al cubo pero con el signo menos obviamente menos 1 medio aquí este con el signo menos se invierte sería x al cuadrado se te van los páticos y te queda 3 o sea x elevado 1 menos 1 medio por x elevado ahora sí esto de acá lo voy a reemplazar con este porque obviamente es muy importante lo que está moviendo acá y lo que está moviendo acá estos dos se van a reemplazar aquí y sería entonces la derivada de la función con respecto a 1 es igual a esta primera derivada que sale ¿cuánto? acá está ¿lo viste? 6x al cuadrado más 1 por 4x al cubo más 2x a la quinta por el logaritmo de primero de 6 y esto multiplicado por la derivada de x en función de sería menos 1 medio de x elevado al cubo bueno entonces al menos multiplicar adelante y veremos que la derivada de la función con respecto a u va a ser igual a menos 6 6 x al cuadrado más 1 por si es un medio se me va y me queda solamente x a la sexta si es un medio se te va y te queda x a la octava más x a la octava por el logaritmo de primero de 6 y esto caballeros es la rp de a de nuestro problema claro que sí recontra fácil y sencillo o sea esto de acá es la derivada de esta función con respecto a 1 sobre x al cuadrado así se resuelven este tipo de problemas caballeros así es como se debe hacer esto de acá 2 3 4 5